¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el perro? El agua. ¡Exactamente! ¡Muy bien! Ahora, ¿por qué entró el perro a la carnicería? Levanta la mano. ¿Por qué entró el perro a la carnicería? Debe estar sacado. ¿Por qué entró el perro a la carnicería? ¿Por qué entró el perro a la carnicería? No. ¿Por qué? Porque la puerta es ¿qué? ¡Exactamente! ¡Muy bien! 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 ¡Vamos con el perro a la carnicería! ¡Esta tiene que ser la vas a ver! ¡Fíjense! ¡Van cinco pájaros volando! ¡Van volando! ¡Van cinco pájaros volando! ¡Ajá! ¡De los cinco pájaros que van volando! ¡Un pájaro va! ¡Un pájaro va a volar para atrás así! ¡Y dice! ¡Los vienen siguiendo cinco! ¡¿Qué pájaro fue el cablo? ¡Van cinco! ¡Cinco pájaros volando! ¡De los cinco pájaros que van volando! ¡Un pájaro voltea para atrás! ¡Y dice! ¡Van siguiendo cinco! ¡¿Qué pájaro fue el cablo? ¡El dos no! ¡Van cinco! ¡Van cinco! ¡Hay ni moro porque la pájaros no van a volar! ¡No, no! ¡Lo he rotado! ¡No, no! ¡Ahí es cierto! ¡Payazo! ¡No! ¡Tres niños que quieren pasar a participar! ¡Levanten la mano! ¡Senta! 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 ¡Ven! ¡La de Rosa! ¡Pasa con la de Rosa! ¡La de Rosa! ¡Aaah! ¡Ven! 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 ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Sí, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Vamos, eh! ¡Apúntame atento porque mi amigo va a salir corriendo, eh! ¡Sí! ¡Dale chance, dale chance! ¡Va a salir corriendo también! ¡Sí! ¡Dale! ¡¿Vamos, no? ¡Sí! 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 ¡Si te regalas para todos! ¡Qué amorita! y 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 para ella para ella para ella para ella y 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